Las extinciones masivas Cuando hablamos de extinción de especies, solemos tomarlo como un hecho catastrófico. Lo cierto es que las extinciones suceden permanentemente. Se estima que desde el origen de la vida en nuestro planeta, el 99% de las especies se han extinto como parte de un proceso natural. Pero sucedieron eventos en los últimos 500 millones de años que arrasaron con el 75% y hasta casi el 100% de las especies planetarias y lo hicieron en el lapso de 20.000 a 60.000 años, que te puede parecer mucho, pero que en tiempos geológicos es un abrir y cerrar de ojos. Esas son las denominadas extinciones masivas. Son muchas las causas de una extinción masiva. Todas se relacionan con cambios en el ciclo del carbono a nivel planetario. Las erupciones volcánicas, que expulsaron cantidades enormes de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, facilitaron un calentamiento global y la acidificación y falta de oxígeno en los océanos. Pero también, un efecto inverso de absorción de dióxido de carbono causó un severo enfriamiento global y las glaciaciones. Solemos tener presente la extinción masiva que causó la desaparición de los dinosaurios, pero ésta no está ni cerca de ser la más catastrófica. A la primera extinción masiva se la conoce como la del Cámbrico Ordovísico. Sucedió a principios de la era Paleozoica, hace unos 488 millones de años. En aquella época, la vida se concentraba en los océanos, por lo que las especies marinas fueron las únicas afectadas. Al día de hoy, no se sabe con precisión la causa de esta extinción, pero se supone que fue un cambio drástico en la acidez del mar. La segunda gran extinción, denominada del Pordovísico Silúrico, se produjo hace unos 444 millones de años, cuando una glaciación global cubrió prácticamente el hemisferio sur. Bloqueó cantidades enormes de agua, haciendo descender decenas de metros los niveles del mar. Se cree que el enfriamiento global que causó la gran glaciación, se debió a un abrupto descenso de los niveles de dióxido de carbono, causado por el aumento de la vegetación terrestre, aunque hay otros autores que además refieren la deriva del supercontinente gonguana hacia el sur, y hasta la explosión de una supernova que alcanzó a nuestro sistema solar. Se estima que en el evento se extinguió el 85% de la vida planetaria, y los más afectados fueron los corales, brachiópodos, trilobites y conodontos. La tercera extinción masiva fue la del Silúrico de Bónico, que no sucedió de una sola vez, sino en reiterados cursos geológicos entre 408 y 360 millones de años atrás. En cada uno de esos cursos, los niveles de oxígeno en el mar descendieron de forma abrupta, causando un duro golpe a criaturas como los conodontos o los goñatítidos, antiguos parientes de los calamares y los pulpos. El evento Kelwasser fue el peor de esos cursos y se produjo hace unos 372 millones de años. Afectó a muchas criaturas constructoras de arrecifes, entre ellas una clase importante de esponjas llamada estromatopólida. Otra vez se supone que la causa de la extinción fue el vulcanismo, pero no se descartan impactos de asteroides. La cuarta extinción del Pérmico Triásico sucedió hace unos 252 millones de años. Se la conoce como la gran mortandad y fue la más catastrófica. Acabó con el 96% de las especies marinas y con el 75% de las especies terrestres en un lapso de 60.000 años. Sobre la superficie, los insectos fueron los más afectados y con ellos la polinización. La temperatura del mar en el ecuador registró valores del orden de los 40 grados centígrados y la temperatura de la atmósfera aumentó cerca de 20 grados centígrados. El planeta se convirtió en un infierno causando un aumento en la erosión de las rocas motivada por la lluvia ácida de azufre volcánico. Los bosques de todo el mundo fueron arrasados, tardando 10 millones de años en recuperarse. Pero la vida se recuperó de la gran mortandad y cuando lo hizo, se diversificó a gran velocidad. Resurgieron los arrecifes dadores de vida marina y la vegetación volvió a cubrir el planeta. Todo estaba dado para la aparición de especies como los arcosaurios, los cocodrilianos, los pterosaurios y los dinosaurios no aviares. Pero hace 201 millones de años, la vida sufrió otro gran golpe con la pérdida repentina de hasta el 80% de todas las especies planetarias. Esta extinción, considerada la cuarta, se denominó del Triásico Jurásico Y otra vez, la causa fue el vulcanismo, que aumentó los niveles de dióxido de carbono con el consecuente efecto invernadero y otra vez acidificó los océanos. La quinta extinción masiva, conocida como la extinción del Cretácico Paleógeno, es la que pone en escena a un gran asteroide de 12 kilómetros de diámetro que impacta sobre la costa de la actual península de Yucatán en México, provocando incendios masivos en un radio de 1.400 kilómetros, además de un enorme tsunami. Arrojó a la atmósfera polvo y azufre, contaminándola e impidiendo el ingreso de luz solar, lo que enfrió de forma drástica la superficie ya contaminada por la lluvia ácida. De la noche a la mañana, acabó con el 76% de las especies, dañando severamente los ecosistemas de los dinosaurios no aviares, pero este evento permitió el surgimiento de los mamíferos entre los que estamos los humanos. Desde los últimos 250 años, cerca de un millón de especies están en serio peligro de extinción o se han extinto definitivamente. Pero esta extinción, a diferencia de las anteriores causadas por fenómenos geológicos y astronómicos, tiene un protagonista y es el ser humano. La deforestación, la sobrepesca, la caza indiscriminada, el abuso de los combustibles fósiles, entre otras acciones, están causando un desequilibrio en el dióxido de carbono planetario, con la consecuente contaminación ambiental y el consecuente calentamiento global. Y no está sucediendo en un lapso de 20.000 o 60.000 años, tan solo en 250 años, por lo que algunos autores ya acuñaron la conceptual extinción masiva del antropoceno, nuestra era. La buena noticia es que, a diferencia de los eventos geológicos y astronómicos, a esta extinción podemos evitarla si operamos de manera positiva y controlada. La mala noticia es que tenemos menos de 50 años para revertir la situación. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.